Hola, mi nombre es Mónica Londoño. Muchos de ustedes me han visto crecer en las pantallas de Telemedellín a lo largo de estos 11 años como presentadora, como periodista. Soy comunicadora social y también soy mamá. Soy mamá de Jacobo, próximo a cumplir 4 años, y de Florencia, que tiene 9 meses. Una de las cosas que más me han sorprendido en esta faceta de la maternidad es que me he encontrado con demasiada información sobre cómo ser mamá. Los tutoriales para aprender a ser mamá. Bueno, hoy les voy a mostrar cómo es mi rutina de baño con Florencia. Una de las cosas que más disfrutamos la mamá. Vamos a empezar el baño. Ya tenemos todo preparado, importante porque ellos no aguantan mucho rato. El agua ni muy fría ni muy caliente. Este lugar es perfecto, es una piscinita inflable que me funciona muy bien porque ella ya se sienta y se puede sostener, y ahora sí, al agua. La voy mojando despacio para que ella entre en contacto con el agua. Es uno de los mejores momentos del día porque estrecha vínculos entre madre e hija. Aprovechen en el baño para cantarles y estimularlos. Chas, 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 golpes con las manos, chas, 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 golpes con los pies. Y aquí un tip. Muchas veces cuando les lavamos la cara tendemos a hacer esto, a quitarles el agua de la cara. Eso no se debe hacer porque luego cuando van a aprender a nadar, como reflejo, cuando ustedes hacen esto, ellos aspiran y se les va a ir el agua por la nariz. Entonces, simplemente dejar que el agua corra y que ellos solitos aprendan a defenderse. El baño es uno de los momentos que más estrecha los vínculos, por eso es importante hablarles, hacerles sentir lo mucho que los quieren y disfrutar este momento que, como les dije, es de los más ricos de la maternidad. Y este es otro de los paso a paso de la maternidad. Esto es lo que a mí me funciona, lo que yo hago como mamá, lo que a mis hijos les gusta. Por eso les iré contando otro de los paso a paso que siempre hago con mis hijos. Vamos a vestirnos. Los tutoriales para aprender a ser mamá.